En aquel cajón está tu foto llenándose de tierra Hace tanto que no la veo Como a vos, como a vos ¿Te acordás que tiempos aquellos? Que tiempos aquellos De donde todo era un buen motivo Para decir te quiero ¿Qué le habrá pasado a la vida? Que sin quererlo Ya ni me acuerdo Cuando con mi viejo iba a la cancha A ver aquel atlético ¿Te acordás del flaco espineta? Cuando cantaba Todas las hojas son del viento Hay toda nuestra filosofía Era solo ser rockeros Pero como han cambiado los tiempos Todos luchan por mantener sus puestos Hay muchos que ahora son ingenieros Pero que pocos quedaron de aquellos Pero yo aún sigo cantando Y lo voy a seguir haciendo Una lección me dio la vida Tienes que hacer Lo que el corazón dirá Y ayer quizás pensando en tu foto Por la calle Te encontré andando Que poco ha cambiado nuestra onda Solo cambiaron Solo cambiaron Un poco nuestros cuerpos Espero que el tiempo ahora No borre A esa gente Que tanto amo Porque sin ellos No valgo nada Su alma es Mi alimento Que tanto amo No bolo nada Que tanto amo Gracias por ver el video.